A las 11 y 22 de la noche, hoy sábado 9 de agosto de 1986, transmitiendo desde los estudios de la compañía peruana de radiodifusión, Sociedad Anónima, en amplitud modulada, frecuencia, módula de estéreo y tres bandas internacionales. Me complasto en presentar el programa de hoy sábado. Sonido latino. El programa que marca la diferencia en música y sonido. Amigos, en nombre de todos los que elaboramos el día de hoy en sonido latino, les damos las más cordiales bienvenidas. Iniciando un poco tarde nuestro programa, en la sala de Sonomontase se encuentra Juan Ramírez en la FM y Sergio Sánchez en la amplitud modulada. El día de hoy, la semana pasada, acabamos la segunda parte de un especial de El Rey de la Contualidad. Lo conocen como el Primoro de Puerto Rico y ustedes ya saben que es el cantante. Él se estuvo presentando y se presenta hasta mañana, desde el día martes hasta el domingo, en el gran estelar de la Feria del Hogar. Y lo tenemos en estos momentos, concediendo la primera entrevista por radio y la primera entrevista que salga al aire en directo, siendo las 11 y 24 de la noche. Vamos a recibir muy cariñosamente a el cantante de los cantantes, el Primor de Puerto Rico, el señor Héctor Lavó. Héctor, buenas noches. Buenas noches, gordito, llenito, gordito. Somos los bandiditos. Amigos, estamos en estos momentos con Héctor. Héctor, ¿qué te parece haber ido a Lima luego de 15 años que te han estado esperando? Contra una cosa extraordinaria. Se han portado conmigo muy bien todo el mundo. La prensa, la gente, el bandidito, el que no es bandidito, el malito y todito están ahí conmigo. Y para mí es una cosa muy... Hacían años que no pasaba conmigo lo que ha sucedido aquí. Desde que yo iba a... Cuando iba a Panamá, por eso porque yo saqué la murga de Panamá, este es el número, a Panamá, porque en Panamá me aceptaron bien chévere. Y después no fui, se trancó esa vena y no he ido allá hace años, ya. Pero vine aquí y Perú le ha devuelto a Héctor Lavó y me ha dado un reconocimiento que ya yo creía que no existía tanta fuerza en mí. Sí, pero aquí me han revivido. Esto ha sido la inyección fantástica. Perú, me inyectaste. El día de mañana es la última presentación y el día de hoy han estimado en 60.000 personas la asistencia a Gran Estelar, si no me equivoco. Sí, eso ha estado lleno. Te digo que es una cosa, Hugo. Hugo ha tenido que ver mucho con la venida de Héctor Lavó aquí, porque él ha sido el que ha ido y ha puesto el frente en Nueva York. Y con él es que yo he hablado todo, para yo, para la venida mía aquí, de yo llegar aquí, que le ha ayudado mucho en esto. Y también te voy a decir, una persona que no se ha nombrado en todo esto, Carlitos Loza. Ya. El señor Carlitos Loza ha escrito muy bien y me ha mandado saludos y cartas y ha peleado. Para enseñar esto de adelante. Sí, para que esto siga para adelante y para adelante, pero Perú, ¿qué va? Aquí nadie te tumbe el planta, porque Perú va para adelante. Ok, Héctor. Vamos a iniciar el programa el día de hoy. Algunos de los músicos que tú tienes en tu orquesta hicieron esta grabación de Ángel Canales. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez porque yo quiero hablar con mi gente Algo en privado Que me llamen aquí A la estación, todos los que están escuchando esto Y quieran hablar con Héctor Lago Los que no han podido hablar conmigo Y me quieran hablar ahora Me pueden llamar al teléfono 728985 Anexo 241 Así que si ustedes que nos están en la sintonía Amigos que están en la sintonía Quieren escuchar a Héctor Lago Quieren conversar con él Él va a estar Para que me pregunten las cosas que tú no me puedes preguntar Aquí al frente de la radio Porque estamos aquí a todo color Héctor, ha salido hace algunas Ya casi un mes en la ciudad de Nueva York La última producción de la Final Stars Que me dice que no la habías visto tampoco La habías grabado solamente Sí, yo la grabé y no la he visto ni la he escuchado Muy bien Vamos a iniciar Esta primera parte Con un número Que tú has hecho que es Isla del Encanto Una charanga, entonces el último lo previo a la charanga Vamos a escuchar De la última producción de Fania On Stars Viva la charanga Isla del Encanto Cuando la luna cae Tiene tus palmeras Y en tus playas del mar Aquí está tu zona Y en tus palmeras 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 Para darle la luz a tus precios de arena Por la mañana siempre sale el sol primero Y en tus palmeras 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 su ritmo fue el escanto Tierra de Nene Isla de Nene Tierra de Nene Isla de Nene Tierra de Nene Isla de Nene Bonita, bonita, te quiero, te quiero a ti Isla de Nene Que bonita es la palguera Isla de Nene Oye, yo me voy pa' el chunque Isla de Nene La gente, la perla, no puedo olvidar Isla de Nene Los caseríos no se quedarán Isla de Nene Hay que viva la cantera Isla de Nene Tierra, tierra de palmeras Isla de Nene Si recibimos cualquier nación bombón Isla de Nene No me voy pa' el chunque No me voy pa' la cantera No me voy pa' la cantera I lo voy pa' la cantera No me voy pa' la cantera ¡Gracias por ver! 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 Y el difunto ¡Gracias por ver! 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 impulso, un impulso. ¿Había posibilidades de que vayas a Ecuador también? Sí, había posibilidades, pero ya se desmientan hoy. ¿Estás regresando a Nueva York? Regreso a Nueva York, y estaba supuesto de ir a Panamá también, de aquí. ¿Y a Colombia? A Colombia voy ahora, al festival de... ¿De soneros? De los soneros. ¿Pero vas tú solo? Yo solo, sin orquesta, porque ellos tienen una orquesta allá, que la están ensayando ahora. ¿Y qué tal? Yo no sé, no la he oído. No quiero oírla hasta que no llegue allí. Vamos a escuchar otro número, el cantante de Héctor Laó, para poder comentar sobre este tema, que es el que cierras todos los programas. ¿Siempre lo usas para cerrar los programas? Sí, sí, y está supuesto ese es un número para abrir el programa, porque, como se anuncia, yo soy el cantante que habían venido a escuchar. Ya. Entonces, lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindarle, es un número supuesto a abrir, y yo lo hago para cerrar. Pero ese es un número, estoy supuesto a abrir, quizá mañana abro con él. Ya, porque siempre, siempre te permite, también tiene cierta elasticidad toda la entrada. Puedo hablar con todo el mundo, puedo hacer lo que yo quiera en el mundo, ¿o qué? Y tiene, has variado el arreglo últimamente, no es el original, porque ahora tiene otro principio. Sí, porque el arreglo original fue hecho por, a un niño, ¿cómo se llama este señor? Un americano que hace el arreglo para Willis. El Willis se sienta y le dice los, 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 los chords, los cambios, porque lo transmite. Y entonces lo hacen, el muchacho, ese señor, tocaba con, 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 con Hugo Santamaría, tocó con Carl Jader, ¿cómo, tú no te recuerdas el nombre de este tipo? ¿Qué tipo americano es este acá? Bueno, este, como no me recuerdo el nombre, macho, pero que sí. Pues entonces, él es el que, el que, el que, el que acomode, hace la, la, el todo, pero para hacer el grupo, de los, de los, sonidos de violín, y esto, se usa a, dos argentinos, que hacen todos los, se sientan y hacen todos los arreglos, que fueron los que hicieron los arreglos, para el Don Plain, de, recordando a Felipe Pirela, ya, que yo hice, el de boleros, y entonces, el que, pero que, el que dirige el grupo, que se sienta dirigido, es siempre Héctor Garrido, que ahí coge, Luz Solof, el solo de trompeta, lo coge Luz Solof, Luz Solof, no, lo conocen aquí, creo, pero es uno de los mejores trompetistas, de, de los Estados Unidos, y él es el que coge, el solo de trompeta, y dime, bueno, vamos a escuchar en estos momentos, el cantante, mejor vamos a escucharlo, y quizás yo me recuerde, de la violista, y quizás yo me recordo, Soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brincar. Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas, vinieron a vivir y bajaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar, oye Héctor, tú estás hechido, siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta a ti sufro, si yo no, si tengo una pena que hiere muy hondo, yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, el público paga para poderme escuchar. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y sigo mi vida, con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante, y mi negocio es cantar, y a lo que me sigue, mi canción voy a brincar. Yo soy el cantante, y mi amor es cantar, y a lo que me sigue, mi canción voy a brincar. Yo soy el cantante, y mi amor es cantar, y mi amor es cantar. Son mejores que los de ayer, compadre, mentir y ticones. Son mejores que los de ayer, compadre, mentir y ticones. Tenemos en estos momentos en el aire a la persona que se encarga todas las semanas de llevarnos la mejor música por otra gran emisora como es Radio Mar. Me refiero al sacerdote supremo de la música latina, como lo llaman aquí en el Perú. Y es el encargado de presentar todos los días en el Gran Estelar a Héctor Laó. Vamos a recibir al doctor Luis Delgado Aparicio Corta. Muchos muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos de Radio América. Qué gusto poder saludarlos a través de este maravilloso programa que suene a latino, de que usted está en el mundo, de la cual lo escucho hace tres años. Se lleva a hacerlo del interno y llamar a Hugo y felicitarlo por el programa del día de hoy. Felicitarlo por todo lo que él ha hecho durante un año para lograr que la persona más deseada de llevar al Perú, el señor del Perú se encuentre. No hubo disponible a latino, así como otros colegas periodistas. Pero más que nadie, por toda la glúcia que presenta el Perú, creo que es la persona más indicada para poder decirle muchas gracias por todo lo que ha hecho, para que llegue el cantante a los cantantes. Sí, pero, pero... Oye, mi hermano... Oye, mi hermano, me sorprendiste porque tú me llamaste a mí para decirme quién era el hombre que me hacía los arreglos a mí. ¿Cómo que se llama el señor? Maricela. Maricela, sí. Maricela, que era trompetista de Mongo Santa María. Y es un músico de muchos años en los Estados Unidos que ha estado siempre ligado a la salsa. Y nunca se le ha dado reconocimiento que se le debe dar. Bueno, Héctor, en el caso de Maricela, lo que pasó con él es que los primeros en el test de Mongo Santa María. Sí. Por así es, Maricela tuvo un problema en el labio y no pudo seguir tocando trompetas. Pero yo reemplazó a Eric Cortés. Sí. Cuando grabaron Liket en Ilea, el Liket se grabó en vivo, y después escuchaba el músico de mejor arregla y que recibe la influencia, como tú lo has dicho, de Google. Y que últimamente hizo el Liket en Mongo Santa María y Trompe y Carbuda. Creo que tiene los grandes sectores que se han dado en vivo y creo que Google Trom se ha pedido mucho de sus vidas y él las ha puesto en el pentagrama justamente con la voz y cartas. Sí. Mira, tú eres un musicólogo. Tú conoces de esta música tanto que a veces yo me asombro y me quedo bobo. Tú conoces más de mi historia que yo mismo. Y conoces más de mí y de todo lo que está sucediendo en esto. Y ahora mismo cuando yo mismo me estaba enredado, aquí estaba yo con Hugo. Pero ven acá, ¿cómo es que se llama el que hace esto? Y digo, no me recuerdo, no soy. Y tú llamas. Bueno, yo me voy porque mi felicidad es muy grande en saber que también en el programa. En el programa que tiene una sintonía enorme, en el programa que a través de Google Corras llega todo tu material en vivo. La ecotorra rosa, la ecotorra novedad. De verdad. Y especula luego al público peruano en cinco días sin ningún, sin ningún sentimiento de comparación. Te puedo decir que en algún país, un pueblo peruano en vivo, ha sucedido en esto a Dios. Y cuando yo he visto en el Chaculín Colorado y yo he visto en la feria, santo a Dios, que era un niño en la escena. Y ha visto con el público que nunca en la feria, en 20 años, nunca en la feria en 20 años, ha tenido un público al día de hoy. Ahora, ahora, ahora voy a pelear contigo. Maestro Lucho Delgado Aparicio, doctor, el doctor de la salsa. ¿Se cortó la llamada? No, no, señor, acá estoy. Oh, pero como te dije, señor, doctor, porque a Lucho es tan del pueblo como yo, que no le gusta que lo llamen señor, don, esto, doctor. Él se quita todos los, 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 los títulos que tiene como, es como yo, que no me gusta ni el maestro. No, nosotros somos creadores de lo que estamos oyendo y lo que estamos viendo. Pero usted, usted es un musicólogo. Y eso, estamos hablando ahora en la radio, y lo voy a decir por la radio, yo lo voy a conseguir a usted para ver si va al concierto de las estrellas de Fania, que va a ser el día 30 de este mes de agosto, al final. Para que usted vaya a representar a su país y a ver lo que se le, se puede, se podemos entregarle, porque usted se conoce más de esto que lo que yo me pensaba. Usted está tremendo, señor. Ok, Lucho, y ha sido un placer conocerte, y que Dios te bendiga. Lucho, muchas gracias por haber estado con nosotros, y en cualquier momento, pues, estamos contigo. Muchas gracias, Nati, chao. Nosotros prometemos y con pleno, siempre, ahora viene lo bueno. Ahora va a cantar con ustedes, el único hombre de la Fania, que de frente parece que está de lado. El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina, pero lo va a poner a gozar, este sí lo va a poner a gozar, porque tenemos un número muy especial para ustedes. Y dice así, mi gente, con esto la voz, vaya. Se te olvidó decir, se te olvidó decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua. Y dice, ay, yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita, cuando yo diga que todo el mundo cante, que canta todo el mundo, ok. El mundo va a cantar aquí. El mundo va a cantar aquí. Mi gente, con esto la voz, va a cantar aquí. Orgulloso estoy de ustedes, mi gente siempre responde. Y dice, ay, yo quiero que todo el mundo cante, que canta todo el mundo cante, que canta todo el mundo cante. Y dice, ay, yo quiero que todo el mundo cante, que canta todo el mundo cante, que canta todo el mundo cante, que canta todo el mundo cante. Y dice, ay, yo quiero que todo el mundo cante, que canta todo el mundo cante, que canta todo el mundo cante, que canta todo el mundo cante. Y dice, ay, yo quiero que todo el mundo cante. Y dice, ay, yo quiero que todo el mundo cante, que canta todo el mundo cante. Y estoy caliente, que canta todo el mundo cante, que canta todo el mundo canto, que canta todo el mundo canta. ¡Suscríbete al canal! 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 Es fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Mi corazón la reclama, tan cerca y tan de mí no te puedo tocar, vagando voy por playas ajenas mañana, siento mi tierra, bello jardín en el mar, en los ojos de mi querente o paisaje de mi tierra, que nunca, 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 nunca yo te vuelvo a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.